Hola a todos, hoy tengo este Freilander Cascadia, este específico camión es un 2012 con un motor DD15. Hoy les voy a hablar acerca de este código, como pueden ver este código está activo, el código 54441 que es en inglés es el Engine Crank Case Breeder o el Separator Speed to Low que en español sería la ventilación positiva del motor y el separador de aceite que es la parte que retiene el aceite, que la velocidad está muy baja. El PCB o la ventilación del motor, la ventilación positiva del motor es este filtro que está acá, ese es el encargado de separar el aceite de la presión, el aceite se regresa de nuevo al motor y la presión sale a la atmósfera. Este es el que está encargado de eso, a este momento yo no tengo ningún video en español pero a nomás tengo un video, lo voy a subir para enseñarles cómo cambiar este filtro. De cualquier manera, la razón por la cual ese sensor se está activando es porque la velocidad en el sensor que está acá se está registrando muy baja lo cual indica que el filtro está tapado, está arruinado, algo está pasando internamente, no está girando a la velocidad que debe de girar y eso causa de que el sensor mande la señal a la computadora y la computadora active este código. Para la velocidad del crankcase tengo que encender el motor. Cuando he encendido me voy aquí a la instrumentación y aquí tengo el crank que es Ventilation, que es el separador de aceite. Lo pueden ingresar aquí, como dice crank aquí, nomás para buscarlo. Y como pueden ver está registrando cero, lo cual es bien inusual, tiene que registrar algo de velocidad. Si acelero el motor, registra cero también. Esa es la razón por la cual el motor está detectando de que no hay velocidad en el código que está poniendo aquí. Este código que es que la velocidad aquí, esta área, la velocidad muy baja es la razón porque no hay nada de velocidad. Lo cual indica que este filtro separador de aceite, ventilación positiva del motor, necesita ser reemplazado lo más pronto posible. De otra manera va a haber mucha presión adentro del motor y esto va a causar liqueos de aceite en lugares que no son muy comunes de liquear y va a gastar aceite y aparte de eso va a ser un gasto innecesario. Con el motor corriendo vamos a ver, aquí está el tapón de aceite para ver la presión. Yo puedo sentir la presión que está saliendo del motor. Ustedes no la pueden ver, pero yo la puedo sentir con la mano. Esa es otra manera con la cual ustedes pueden ver que la presión del crankcase no está muy alta. Eso indica que el crankcase, si en realidad está malo, no es el sensor, es el crankcase. Bueno, ya vimos que en realidad no es el sensor del filtro, el separador de aceite, sino que es el separador de aceite, el completo, el filtro completo se tiene que reemplazar para arreglar este problema. Entonces, ahora si tienen este código activo, ustedes pueden ver la causa por la cual este se activa. Entonces, eso es todo lo que les voy a enseñar acerca de este código específico. Si tienen alguna pregunta acerca de este código, este problema, pueden usar la sección de comentarios de la parte de abajo para contestar sus preguntas o si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna recomendación o algo que agregar o quieren contestar preguntas de otros suscriptores, también lo pueden hacer. Si desean mandar alguna clase de ayuda a mi canal, pueden hacerlo también. Pueden ver en la parte de abajo, en la parte de descripción de este video, detalles como mandar ayuda a mi canal para yo seguir haciendo videos en español para todos ustedes y aprendan un poco más acerca de estos camiones. Gracias, denle like, compartanlo, suscríbanse y muchas gracias por ver este video.